Hola que tal apreciados amigos seguidores de Facebook de Multipánico, espero que esté muy bien, saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara Feliz miércoles ya a mitad de semana gracias a Dios y pues que dicha que estamos bien de salud y por lo menos viviendo vivitos y coleando como decimos por allá listos para contar las buenas cosas y quiero comentarles verdad que no todo es bueno en esta vida, también hay personas malas, también hay malas acciones hay situaciones difíciles y lastimosamente muchas veces los hispanos nos vemos involucrados en eso, este es el caso de mi crónica de hoy, tiene que ver con la historia de un hombre de origen hispano que acaba de cumplir 55 años apenas, lo celebró en la cárcel y más le vale que se vaya acostumbrando porque le van a faltar 20 años más que va a celebrar en el bote con sus compañeros de celdas y es que este tipo acaba de ser condenado a dos décadas de prisión por abuso sexual infantil en perjuicio de una menor de edad, resulta ser que una niña de 13 años asegura que este individuo la manoseó, la abusó sexualmente la encerró en su habitación y todo comenzó cuando la niña, pues supuestamente el tipo le había puesto los ojos en ella desde hace tiempo ese día la niña en la tarde salió de su vecindario en unas casas móviles aquí en Marieta, Georgia y el tipo la abordó, le dijo que tenía una ropa nueva, que le quedaba perfecta a ella, la convenció, la niña le creyó el cuento pero no solo eso, el tipo le dijo que tenía pizza, que había comprado hamburguesas y que iban a comer juntos con su familia la niña entró a su trailer sin saber de que el tipo estaba completamente solo, no existía su familia según dice la niña, el tipo la arrastró, la agarró por la fuerza, se la llevó al cuarto y la violó al final de cuentas no, la niña tenía miedo, estaba aterrada de que la fueran a asesinar pero el tipo la dejó salir, ella llegó, tocó la puerta del vecino y pidió ayuda al 911 llamaron a la policía, llegaron autoridades, en cuestión de minutos el sitio estaba lleno de autoridades, de uniformados al final lo arrestaron, lo encontraron dormido como que sin nada al tipo completamente cansado, exhausto después de haber cometido su abuso y aunque él se declaró inocente, encontraron rastros de ADN en la niña, rasguños de toda la fuerza que le había hecho, al final pues lo condenaron lo declararon culpable a pesar de que él dijo que era inocente toda la vida y lo condenaron a dos décadas de prisión así es que la va a tener difícil, tiene que irse acostumbrando ahorita mismo tiene 55 años, va a salir cuando tenga 75 este individuo y va a tener que rendir cuenta, verdad, obviamente en la cárcel dicen que a los violadores le va mal pero aparte de eso, este individuo pues obviamente cuando salga en libertad a los 75 años, a pesar que ya va a ser un anciano él va a tener que estar registrado como un predador sexual y va a tener que cumplir ciertas cláusulas de libertad condicional entre ellas, nunca volverse a acercar más a ninguna niña pero que sea una alerta esta para nosotros los padres de familia que tenemos niños pequeños, independientemente si son varones o hembras porque hoy corren al mismo riesgo señores, no nos confiemos, pueden estar afuera y un tipo, un pedófilo puede estarle echando el ojo y nosotros sin saberlo, podríamos ser los últimos en darnos cuenta verdad, así es que desde mi crónica de hoy aquí está el enlace para que vean la cara de este de este sujeto pervertido y que pues compartamos la historia al final de cuentas son esta clase de historias que conmueven, pero que sirven que tienen que servirnos a nosotros como un ejemplo de que allá afuera hay gente muy mala gracias, cuídense mucho, compartan este video hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara recuerden, lo vio primero aquí